Ecuador en órbita. El lanzamiento de Pegaso podrá ser presenciado por la ciudadanía desde las instalaciones del ECU 911 en el país. La cuenta regresiva inicia hoy, a partir de las 22 horas con 30. Este satélite es un hito en la historia ecuatoriana. Hace algunos años atrás era un sueño, ahora nuestro país fabricó su propio satélite. Se trata de Pegaso. Este jueves desde China será enviado al espacio y será transmitido en tiempo real, en cadena de radio y televisión y vía internet, a través del sitio web www.eartcamp.com. Es el mensaje de Pegaso y el mismo que Ecuador no puede ser solamente el contador de tecnología, sino el creador de tecnología. Además, se extiende la invitación a la ciudadanía, quienes pueden acudir a los centros integrados del ECU 911 a nivel nacional para ver el lanzamiento del nanosatélite. El lanzamiento se realizará a las 23 horas 13 minutos, pero desde las 22 horas 30 del jueves empieza la cadena nacional. Este no es el único satélite ecuatoriano. El segundo llamado Crisaur se pondrá en órbita desde Rusia en julio o agosto de 2013. Greta Córdoba, Gama Noticias.